Mami, tú me tienes así, calentito así, como tú me tocas Pésame la boca porque a mí me gusta así, cuando cambia así Baby, ponte loca, se siente como no, así como te pone caer Siempre la temperatura, tú ponte todo como yo Siempre la temperatura, porque vamos el amor Ponte hombres aliente, ponte hombres aliente Ponte hombres aliente, ponte hombres aliente Má, cho, pri, cho, y con la mano en los bolsillos LK Music es como completo Yo soy loca, que me pinta, como lejocita O que más que mi cabeza sigue sudadita Y cuando siempre es mojadita, te pasa la lengüita Como se menea, como aprieta, como grita Sube la temperatura Como el de troco, yo Te pasa que si se unen la temperatura Porque hagamos el amor Que yo Te pondré caliente Te pondré caliente Que yo Te pondré caliente Te pondré caliente Lodos ardiendo en calor Perdiendo todo el control Que cuando tú te pones caliente Siento el sabor Lodos juntitos sudando Haciendo el amor No te preocupes por el placer Que yo Te pondré caliente Te pondré caliente Que yo Te pondré caliente Te pondré caliente Una vez más, el ETA Music, loco haciéndote esa loca, baby Paguacho Pillo, doctora de los Grand Pops Cuervo, Leo, el Ojo Nico, Brian, nada más El combo completo No hay copia, colega